¡Suscríbete al canal! La reactivación del sector cultural y creativo es el objetivo de la convocatoria que pretende generar alrededor de 4.700 empleos. Hasta el momento 500 empresas han accedido a los beneficios, 139 son de Antioquia. Esto ha permitido generar más de 4.700 empleos en el sector, pero también ha permitido una inversión por más de 147 mil millones de pesos. Las compañías interesadas en acceder a este beneficio deben inscribirse desde www.economianaranja.gov.co. Consulten las bases de esta convocatoria y participen. Este es uno de los mecanismos con los que el gobierno nacional espera apostarle a la reactivación económica del ecosistema creativo y cultural de nuestro país. Son 26 las actividades económicas enmarcadas en esta iniciativa y de las cuales también pueden participar compañías con actividades relacionadas con el turismo cultural, el deporte y la recreación.